... Buenos días a todos, vamos a presentar el proyecto dentro de la comunidad Enable que hemos denominado Imprimiendo Sonrisa, un proyecto que desarrollamos a nivel nacional. Bueno, este tipo de proyectos, como ya se ha dicho a lo largo de la mañana en varias ocasiones, básicamente son posibles por la colaboración, porque se comparte el conocimiento necesario para poder llevarlo a cabo. Y también a la socialización de la tecnología, que todos conocemos perfectamente gracias a la impresora 3D. Gracias a eso y a iniciativas de gente solidaria, pues nacen proyectos como RoboJAN y Enable, que vamos a ver rápidamente. Todo empezó con este hombre, Richard Banas, un carpintero sudafricano que se corta los dedos de una mano, pero como mente inquieta que es, no se conforma y quiere recuperar sus dedos a costa de lo que sea. La historia es bastante larga de contar y no sería, no es objeto de hoy, pero bueno, al final se entera de que hay impresoras 3D, colabora con otra gente y tal y construyen las primeras prótesis impresas en 3D, totalmente en plástico y una de las imágenes que más lo caracteriza es la imagen de Lian, un niño que le faltan los dedos de la mano cogiendo una pelota, ¿vale? El proyecto RoboJAN sigue en marcha, se desarrollan todo tipo de prótesis. El que vemos a la derecha arriba, el RoboFinger, sería el primero que se construye Richard Banas, pero con aluminio y tal, eso era bastante inviable para que se trasladase a la comunidad, hasta la RoboArm y cosas de ese tipo que vemos ahí, ¿vale? Ese sería un proyecto, otro proyecto que en este ejercicio yo voluntario sería la comunidad Enable, que la frase traducida de la página web describe perfectamente de qué más, la comunidad, ¿vale? La inicia John School, un grupo en Google Plus para iniciar esa comunidad, esa comunidad tiene miles de personas a lo largo de todo el mundo, yo he tratado un poquito de ese mapa mundial, la zona de España, destacando un poco por donde están las comunidades más grandes, hay un núcleo importantillo por Barcelona, pero allí hay muchos habitantes, otro núcleo importantillo por Madrid, hay muchos habitantes, hay un núcleo importante por la zona norte y aquí hay cuatro gatos por Andalucía, uno de ellos soy yo. El proyecto Enable nos da muchísimas herramientas en su página web, en las redes sociales, etcétera, etcétera, nos da mucha información, eso está disponible en la red, solo hay que buscarlo. Y otro tipo de proyecto este me gusta ponerlo por lo emotivo que es, es la historia de un chico de Sudán que se llama Daniel Omar y de Mike Evelyn, un tipo de California que en un momento determinado escucha la noticia y le impacta tanto que inicia un gran proyecto que es Not Impossible, que básicamente consiste en lo que pone ahí. Un tipo de California se entera de que un chico en Sudán ha perdido las manos y sabe de Richard Banach, está en Sudáfrica, él no tiene formación ninguna sobre el tema, hace un viaje a Sudáfrica, coge la formación necesaria y luego realiza lo que es el viaje más importante de su vida, dicho por él mismo, que es meterse con una impresora 3D en una zona en guerra. Eso es bastante loable, ¿no? Allí conoce a la Daniel Omar y esta es la historia de Daniel Omar, que yo creo que es muy importante, ¿vale? Él mismo, esto fue la noticia que hizo que Mike Evelyn hiciera ese viaje. Él mismo describe cómo pierde sus manos. Un Antono es un bombardero, ¿vale? Eso, donde están en guerra, cuando oyen los motores de ese avión, ya saben lo que va detrás, perfectamente. Ese vídeo es un poco resumen de ese viaje, ¿vale? Bueno. Y ya está. Ya está. ¡Suscríbete al canal! I read the article about him and had to help. I came to Sudan with 3D printers, laptops, spools of plastic, and the goal to build Daniel an arm. You ready? You ready? You ready? Oh! 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 And then Daniel fed himself for the first time in two years. Pero no es solo una persona Si pudieras enseñar a los locales Para hacerlo ellos mismos El proyecto puede vivir Llego después de que nos quedamos Voluntarios de fabricación de prótesis En 3D que tenemos montado aquí en Granada Que bueno básicamente estaría compuesto Por las personas que están ahí Vistas con la fotografía De dos de mis alumnos actuales Y un ex alumno Que es el que va a hablar ahora De sus trabajos posteriormente El primer trabajo real que surge Sería hacerle una prótesis a Iki Que vive en Villajoyosa, Alicante Nos mandan unas medidas Decidimos que tipo de prótesis va a ser Después de una serie de historias Tenemos que rediseñar cosas Le mandamos una primera prueba Y se le construye su primera prótesis Las noticias que yo tengo de eso Es que dormía con ella O sea que estaba muy Eso son fotografías que describen el proceso Esa prótesis dio algunos problemas Tanto en Iki como en Unai Un chico de la coruña Se tenía puntos débiles Se rompía y tal Y bueno Hubo que hacer un rediseño Un tratamiento del plástico, etcétera Se probaron las soluciones Se hace una segunda versión Que ya la tiene en su poder Con esas mejoras Luego surge otro proyecto diferente De colaboración En este caso Con una chica de primero de bachillerato De la Escola Dainaisar De Olesa de Montserrat En Barcelona Que está descrito ahí muy rápidamente En un marzo Que clasificamos de vértigo Porque en un mes decidimos Con la Semana Santa de por Medio Proponerle tres retos a la chica Y los tres retos los ha cumplido Creando una prótesis Para el chico que aparece ahí Que se llama Juan Manuel Que vive en Albolote Que también es Está amputado de su mano izquierda Ahí se ve un proceso Que se sigue Aunque estuviésemos de vacaciones Esos son los primeros pasos Que realiza Sara Que es como se llama Colaborando Imprimiendo Enviando piezas Y ella ya al final Hace el montaje definitivo Que el último reto que tenía Era traerlo en persona Para entregarlo en Granada Y ese viaje lo hace Y según los padres Que la acompañaron Desde que terminó la prótesis Hasta que se la entregó al chico No la soltó ni un segundo O sea es Un trabajo muy importante para ella Ahí se ven Imágenes de Un poco de ese proceso Bueno Salen muchos medios De comunicación Noticias al respecto Y tal Ahí se ve Una imagen De Juan Manuel Con Sara Con su prótesis Ya puesta Su madre Y yo Salió la noticia En el periódico Ideal Y lo que tenemos previsto De futuro Pues serían Nuevas versiones mejoradas Con los problemas Que están surgiendo De las prótesis Para Icky Para Juan Manuel Nuevos proyectos Un proyecto Que es ya en marcha Para una chica Que se llama Catalina Que vive en Madrid Una posible prótesis De pierna Para un chico De Málaga Y nuevo objetivo Sería Crear grupos de trabajo Interdisciplinares Porque esto Empieza ya A desbordarnos A los poquitos Que estamos ¿Vale? Entonces Pues Que se apuntase Gente capaz De diseñar Entre décadas Que tenga Empresoras Que esté dispuesto A imprimir A montar Etcétera A difundir En redes sociales A lo que haga falta ¿Vale? Muchas gracias A todos Y ahí están Los datos De contacto Por si Alguien quiere Seguir imprimiendo Y ayudar A imprimir Sonrisas Aplausos 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 Aplausos